Hoy es momento de darle a conocer que las empresas dedicadas a la lavandería en Complejo Hotelero en los Estados Unidos hacen reclutamientos de hondureños para trabajar con visa temporal tras un enlace entre empresarios y la ciudadana villanovense Cachi Hernández. Pues sí, una gran obra que Dios nos ha utilizado como enlace, tanto como los empresarios que vienen a traerse a esta cantidad de personas como el pastor de la iglesia, el pastor Silva. ¿De qué se trata la actividad y cómo pueden aplicar ellos a una visa de trabajo? Ah, es buena pregunta. Ya tenemos 600 personas ahí que van a ser evaluadas. De esas 600 personas van a entrar a una entrevista y ahí va a ser como un colador que van a clasificar quiénes aplican y quiénes no. Para esta aplicación se necesita solamente única y exclusivamente el pasaporte y los antecedentes penales. ¿Ellos para qué labores van a aplicar? Ellos van para labores de hoteles, de lavandería, de laudri, en el área del sur de la Florida y también en el estado de Alabama. Es muy importante porque hay muchas personas y de familias con escasos recursos económicos que les puede cambiar la vida. Pues sí, Douglas, claro que sí, que les va a cambiar, es una gran oportunidad. Son 600 personas, lastimosamente de esas 600 personas van 200. De hecho, algunas van a quedar ya, ya han pasado la prueba, van a quedar a espera de otro llamado, ya sea para el siguiente año. Este trabajo, Douglas, es para cinco meses, es para el verano, se van ellos a principios de junio y vienen, si el señor lo permite, a finales de octubre. ¿A través de quién fue esta gestión? Bueno, usted es el enlace aquí en Honduras, pero ¿cómo se llama la empresa? Bueno, de hecho, Douglas, esta es una actividad que Dios me ha puesto a mí, me ha utilizado como enlace tanto a los empresarios como al pastor que está haciendo, poniendo el personal, que ha conseguido el personal. Sí, es una empresa de hoteles en Estados Unidos, la ciudad se llama Panama City, tienen en Panama City, en Destin y, bueno, aquí está esta gente con un gran corazón. Van a un área de lavandería donde es un trabajo que no es pesado, yo conozco, yo fui en diciembre a conocer todas las instalaciones porque sabía que estas personas venían acá, son trabajos, tratos humanos, son personas temerosas de Dios, van a estar en un ambiente totalmente de un trato humano. Para Vía Visión Noticias, les informó Douglas Padilla, Vía Visión siempre junto a ti.